¿Cuántos cascos distintos tienes? ¿Por qué diablos te lo diría? D-House Necesito un casco que tire rayos como tu amuleto ¿No te preocupa que te fría el cerebro? Prefiero mi casco a tu sombrero Entonces, si eres tan tonto como pareces Te meteré ese estúpido casco en el trasero Primero, mi casco es genial Segundo, no cabría Zundo Con ese casco te ves como la punta plateada de... ¿Superhéroe? Gracias Te aplastaré a ti y a tu casco Imposible, idiota ¿Inundaste una ciudad? Eso es cosa de supervillanos No permitiré que un idiota con un casco me ponga nombres